Hola a todos, me llamo Amalia González y quiero cantarles una canción, una canción que últimamente la he escuchado y es la nueva de Banda del Recodo, Vas a Llorar por Mí. Es una canción muy bonita, entonces por eso decidí que quiero cantarla. Es mi primera canción que voy a poner en YouTube, entonces espero que les guste. Así como te quise, ahora te maldigo, el amor se hace odio, lo comprobé contigo, de veras que agradezco que ya no estés conmigo. Tú no vales mi llanto de haberte amado tanto, estoy arrepentida. Hoy niegas que mis besos te hacían sentir bonito, y el que estés sin mirarme no duele ni un poquito, que por nada del mundo regresarías conmigo. Me quieres y lo niegas, y yo aunque no lo creas, ya no te necesito. Maldito sea mi suerte porque te conocí, maldito sea los besos que tú me diste a mí, maldita las caricias con las que me inviciaste al no vivir sin ti. Maldito sea el momento, aquel que te encontré, porque como un idiota de ti me enamoré. Bendito tu abandono, porque al final de todo vas a llorar por Mí. Gracias.